Buenos días, les presento esta ciudad, que es la ciudad de Tunja, donde les vamos a presentar su cultura y turismo. Sigan por acá. Les presentamos el primer monumento de Tunja, con ellos. Bueno, pues esto es para contarles un poco de la historia de Tunja. Es el centro de Boyacá, y estoy recogido porque acá se libró la batalla de Boyacá. También acá se han mostrado las batallas para reuniones. Aquí es un lugar muy tranquilo, y el clima es aproximadamente a temperatura fría, pero no muy caliente. Y tiene una gran población, y tenemos una gran destineta y todo. Nuestra cultura es muy de... el baile típico se llama la carranga, el bambuco y la guabina. Entonces, estos son unos pequeños detalles de nuestra cultura. Esperemos que les dejan servir algo y sigamos con nuestra compañera. Pues el monumento que les voy a mostrar a mi compañera es un monumento muy esencial aquí, porque representa algo de nuestra historia. Yo les voy a mostrar sobre el pozo de Donato, que he considerado que es el pozo sin fondo. Ahí es donde habitan los chichos, y los niños que hayan, por ejemplo, en estos momentos, están las casas, pues ya aún están solas. Bueno, yo les voy a mostrar el puente de Boyajá, donde se libró Boyajá y Colombia. Dunja se reconoce como Taller de Libertad, porque aquí se hicieron todos los planes para que se hiciera bien el baile de acá. Bueno, pues aquí termina nuestra guía turística, pues se pueden quedar sin nuestro hotel, y que se sientan muy cómodos. Gracias.